si quieres saber cómo se puso chip lab cómo lo instalamos qué herramientas utilizamos cómo hicimos los cortes para que todo quedara perfecto como en esas partes de las mangueras del agua caliente el agua fría y el drenaje como hicimos para que los hoyos no quedaran resaltados para que todo quedara bonito así que si quieres saber ve a youtube busca william delgado ahí voy a tener el vídeo por si quieres verlo allá nos vemos chula camarada chulada bye Bye.